¿Qué pasó bajeros de YouTube? Bueno, hace tiempo que no nos vemos por acá, cabe aclarar, si suelo mal, si de vez en cuando toso, o moqueo mucho, es porque estoy un poco enfermo, si estoy un poco enfermo, estaba peor y ya mejoré más. ¿Se recordarán el juego de Need for Speed? Toda esa franquicia de videojuegos donde el que más es aclamado es el Most Wanted, por obvias razones, pues salió después de varios años sin saber nada, absolutamente nada de la saga de Need for Speed, por fin salió un nuevo trailer de un nuevo Need for Speed llamado Unbound o algo así. Y aquí estamos para verlo, para analizarlo, para deleitarnos un poco, porque cabe aclarar, yo desde niño, yo crecí con los putos Need for Speed, yo siempre he sido bien fan de los Need for Speed y de allí nació mi amor a los autos. Casi no se escucha, espera, 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 déjame subirle, esas que casi no escucho, ahora sí. ¿Estás listo para hacer esto? Ok, 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 mira, mira, de primero, de primero, tengo que decir algo, me recuerda mucho cuando el carro estaba derrapando que sacó un mito y así, el flow, a Need for Speed Shift, tiene, o sea, el ambiente un tanto como Need for Speed Underworld, así, así, parecido. La animación me recuerda mucho a Arkane y también me recuerda mucho a las de, a la de Spider-Man, de Maisie Morales, ¿no? A la película. La verdad es que es interesante, se ve que es un giro totalmente diferente a lo que es Need for Speed, porque ya saben que Need for Speed o era animación o con, o con actores reales, ¿no? Que, que vaya, eso era interesante, ¿no? Ahora, ahorita es animado, pero es un animado tipo dibujado, ¿no? Incluso, recuerda un poco cómic como en Underworld 2, donde en Need for Speed Underworld 2, la historia te la contaban como si fuera un cómic, ¿no? Eh, interesante, interesante, se ve, se ve, bueno, se ve que es algo diferente a lo que ya estamos acostumbrados, a toda esa cadenita de que era lo mismo una y otra vez, cada vez que salía un nuevo Need for Speed, que era lo mismo una y otra vez. Ahora se ve que se lo han tomado diferente, le están dando un aire fresco a lo que es la franquicia de Need for Speed. Más clásicas modificaciones, ok. Las que se ven muy diferentes, ¿eh? Oh my God. ¿Podrás personalizar a tu personaje? O sea, tener un personaje y personalizarlo, eso sería cool, ¿no? ¿Tendrá la opción de poderte bajar del carro o algo así? O sea, no digo, ah, como por ejemplo, ahorita que se oiga que estaba corriendo, tipo eventos, keep time, creo que se llama. Vale. A ver, si hay funciones policiales, ¿nunca pueden faltar en un Need for Speed? Desde el Need for Speed, Hot Push, ¿no puede faltar la policía? Ok, no, sí se ve bueno, ¿eh? Sí se ve, o sea, totalmente diferente, ¿eh? Se ve totalmente diferente, se ve un cambianzo. ¿Se podría personalizar a tu personaje? O sea, tipo, eh, forza, forza que agarras a un personaje y lo puedes personalizar. ¿Se podrá hacer eso? Porque, no sé, a lo que vi es que se veía el personaje con incluso diferentes ropas. Después había una parte donde se ven muchos personajes, no sé si sean personajes de la historia o algo así. O si sean personajes que tú puedas tomar y, no sé, cambiarles el cabello, cambiarles la ropa o algo así. La verdad es que sería muy interesante y muy cool. También, ¿se podría bajar del auto? Sería muy bueno que te podrías bajar del auto. Claro, en Need for Speed Road te podrías bajar del auto, pero no a voluntad, ¿sabes? Serán en tiempos click time, que, pues, eran parte de la historia y así. Ahora, yo pienso, o sea, con lo de bajarte del carro, yo digo que literalmente puedas aparcar el carro por allí, te puedas bajar y puedas andar a pie o, no sé, que en el garaje puedas ir a pie o cosas así, ¿no? Sería interesante, o sea, no digo tipo GTA, ¿no? Que puedas bajarte de tiroteos y pendejas así, no, 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 no. Sino que simplemente puedas bajarte del carro y, no sé, moverte por el garaje o, no sé, para buscar coleccionables en lugares donde no podrías meterte con el carro, ¿no? Un caibijoncito o alguna o más así. Y que te puedas bajar del carro, busca un coleccionable o algo así. Sería muy interesante, sería muy bueno y sería un giro totalmente a lo que es Need for Speed. Y ahora, ese rollito como Under Run, pero al mismo tiempo como tipo Sheep, porque por las carreras así de larga distancia, las carreras de aceleración y todo el tempo. La verdad es que me recordó mucho al Sheep, el flowcito. Me recordó bastante al Under Run 2 de tipo cómic y la animación y todo eso. Es que es algo nuevo, es algo nuevo, es algo diferente y la verdad es que llama mucho la atención. Yo sin duda estoy muy, tengo expectativas muy altas de lo que podría llegar a ser este nuevo Need for Speed, porque la verdad es que sí se ve totalmente diferente. Sí se ve un cambio, se ve que le quisieron dar nuevos aires, un cambio 180 grados a lo que ya estamos acostumbrados en Need for Speed. Ahora, yo digo, una nueva reinvención, por así decirlo, será un nuevo Need for Speed Most Wanted, un nuevo Need for Speed que vuelva a ser historia, que de nuevo Need for Speed vuelva a ser nombrado en las calles. O sea, me refiero, que la gente lo vuelva a ver como un tremendo videojuego, porque claro, en su tiempo de Need for Speed Most Wanted, Need for Speed Underworld, Need for Speed, o sea, corría de puerta en puerta, güey. Era un puto juegazo, era un puto juegazo, pero con el tiempo, ese rey de los juegos de autos fue bajando, ¿no? Fue bajando, fue estancándose, fue quedándose en lo mismo, y terminaron partiéndole las nalgas juegos como son Forza, como son Gran Turismo, al pobre Need for Speed, que también era uno de los reyes, uno de los que estaban en la cima, y terminó siendo nada. Ahora, ¿con este nuevo Need for Speed se podría volver a colocar en la cima? Eso, eso es mi duda. Y nada, no vamos a saberlo hasta que no salga el juego, y que por fin, por fin, de que está hecho este nuevo Need for Speed. Ver si es que, si es un aire fresco, o si es más de lo mismo. Que la verdad es que a mí no me decepcionó para nada el trailer, la verdad es que se ve muy bien, se ve interesante. Se ve un aire muy fresco, algo que estábamos ya acostumbrados en el Need for Speed. Ahora, los dejo, me despido, me duele la garganta bien culero, estoy cansado de hablar, y tengo moquitos y tengo que irme a sonar. Nos vemos pronto en un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!